A lo largo de los años Aislinn Derbez nos ha demostrado que ella es una mujer desobligada, puro amor y paz en la vida, tranquila, aunque se asegura que es muy soberbia. Su padre Eugenio Derbez le ha insistido muchísimo en que se dé una segunda oportunidad en el amor, pero con la condición de que ese alguien tenga la misma clase y categoría que su nenita. Por lo que ahora se dice Aislinn Derbez tuvo que renunciar a su relación con el fotógrafo Jess de Rocks, debido a que su padre Eugenio Derbez así lo quiso. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Muchos de nosotros ya conocemos la historia entre Aislinn Derbez y Mauricio Ockman. Ellos se separaron supuestamente porque Mauricio ya no aguantaba que la familia Derbez hiciera con su vida lo que ellos querían. Diciéndole al actor hasta qué papeles debería de escoger. La gota que derramó el vaso para Mauricio Ockman fue cuando lo obligaron a participar en la serie de viaje con los derbez, donde en este reality pudimos ver cómo la familia lo trataba como un sirviente más, una niñera que iba a este viaje solamente con el propósito de cuidar a Kailani. Al momento que se dio a conocer que Mauricio Ockman le estaba pidiendo el divorcio a Aislinn, ella sí le quiso dar una segunda oportunidad al amor. Y claro que se lo merece, todos venimos a este mundo a ser felices. Y a pesar de que el amor no es como nos lo pintan en las películas, es un sentimiento sumamente hermoso. Y cuando encuentras a tu pareja perfecta, lo podrás disfrutar al máximo, aunque como en todo siempre habrá sus altas y sus bajas. Aislinn se reencontró con un viejo amigo, el reconocido fotógrafo Jesse Rocks. Él es un profesional de la cámara increíble con un enorme talento. Pero al parecer el currículum de Jesse Rocks no impresionó para nada al patriarca de la familia Derbez. Para Eugenio, Jesse Rocks era un simple fotógrafo. Y no quería que un paparazzi anduviera con su nenita a quien tiene en un pedestal de oro. Como lo podemos ver a través de su contenido, Jesse Rocks tiene mucho talento. Él tiene gran prestigio dentro de la comunidad fotográfica. Pero todo esto le vale un cacahuate al comediante Eugenio Derbez. Él se esperaba un pretendiente para su hija, que mínimo se codeara con gente. A nivel de directores de cine como Alfonso Cuarón o Alejandro González Iñárritu. Se nota que Eugenio no quiere nada para su hijita. Pero tal cual como una pequeña Aislinn, todo lo que le prohíben ahí va de terca. Ella se quiso dar un gustito con este fotógrafo. Por lo que emprendió un viaje sumamente romántico con él y un grupito de amigos a Hawái. Uno de los lugares paradisíacos más hermosos en todo el mundo. Ellos se la pasaron increíblemente bien. Jesse Rocks incluso le gritó su amor a Aislinn. A los cuatro vientos en redes sociales. Él publicó un mensaje de amor. Pero para su sorpresa la también actriz. Le respondió que solo son buenos amigos. ¡Wow! ¿Hasta ya llegó esa bateadota? Con viaje y todo a Aislinn Derbez le cortó rapidísimo las alas a este fotógrafo. Ella bien sabe que su famoso padre jamás aceptaría esta relación. Debido a que para el mundo de la farándula, Jesse Rocks es un total desconocido. Él no es una persona a la cual le tomen fotos. Sino que él es quien le toma fotos a los artistas. Además tenemos que mencionar a los Jesse Rocks. Difícilmente se prestaría a jugar el papel familiar que tuvo Mauricio Ackman. Mientras estuvo casado con Aislinn. Por esta razón medios de comunicación aseguran que Eugenio Derbez le dejó un claro mensaje a su hija. Diciéndole que el próximo pretendiente que tenga tiene que ser un verdadero hombre de poder. O al menos que tenga influencia en la industria del cine y el entretenimiento. Pero ya sabes que en este tipo de videos a mi lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el muro de la fama. Dime aquí abajito en los comentarios. ¿Tú crees que esté bien que Eugenio Derbez le controle hasta las parejas a Aislinn Derbez? ¿Crees que ella y el fotógrafo Jesse Rocks hacían bonita pareja? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Además de que te invito a que veas este siguiente video. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.